bienvenidos sean todos a esta cuarta edición de los juegos de jurgen en esta única ocasión en este lugar frío tan pero tan frío que no se compara con el corazón de ella jaja ok no y si ya se deja de presentaciones innecesarias y relleno de mierda y vamos ya al grano paciencia cj tiene razón ya al maldito grano bueno pero si tengo que presentarlos pero rápido cabrón los participantes de estos juegos son smoke sweet marulete patty rider el tío y el tío así me comentó que te dijera que no iba a poder venir que porque se le escapó su reno y anda tras él pero qué hijo de mami ya lo hallé y ya estoy aquí vientos también contamos con el regreso del trío de patanes del payaso de javier y con la participación de axel master 2020 quien hace su debut en estos juegos ahí también contamos con la participación de luz y del mono de nieve hay claro de cj las reglas han cambiado un poco haremos esto un poco más dinámico siguen siendo preguntas de mierda que tendrán que responder correctamente el participante que logre tener más preguntas respondidas correctamente al final será el ganador de cuatro millones de vergazos digo de dólares hasta ahora nada nuevo pero aquí vienen los nuevos cambios esta vez las preguntas vendrán con opciones pónganse al tiro porque si responden erróneamente una pregunta les van a meter la verga serán cinco rondas donde cada ronda consiste en que cada uno responderá una pregunta el orden será aleatorio al igual que las preguntas que les toquen a cada quien así que no me vengan con que porque a otra persona le toca una pregunta más fácil que a otra todo es cuestión de suerte y claro conocimiento cada que termine una ronda habrá una sorpresa y por último habrá un comodín que podrán usar el cambio de pregunta pero tengan en cuenta que sólo lo pueden usar una única vez así que piénsenle bien cuando usarlo preparados preparadas comencemos suite cuál de los siguientes estados es de los más fríos en los estados unidos texas wisconsin california arizona wisconsin luz cuánto es 23 más 66 89 2366 91 o ninguna de las anteriores 89 panchito sin contar este vídeo cuántos especiales de navidad ha hecho en el hurgen 467 u 86 carlos cuántas puntas tiene un copo de nieve 4 65 o 76 raider en qué país está laponia finlandia islandia irlanda del norte o noruega finlandia río gilipollas si en una bolsa hay cuatro canicas blancas y un azul cuál es la probabilidad de que al elegir un alazar sea azul 4 por ciento 1 por ciento 20 por ciento o 25 por ciento claro la más difícil a mí no en qué quedamos 20 por ciento javier a qué país corresponde esta bandera francia irlanda nigeria o indonesia nigeria payaso cuál es el símbolo químico del nitrógeno nt n i n i g n i smoke qué palabra completa correctamente la frase ayer ella en el parque jugó jugará juega o jugaría jugará a ti cómo se le llama la fobia a los payasos payasofobia coulrofobia escopofobia o androfobia coulrofobia cj en qué cadena de comida rápida suele comer la gente el día de navidad en japón burger king mcdonald's dunkin donuts o kfc a chinga y cómo sabré eso cambio de pregunta bien qué videojuego se lanzó primero god of war 3 halo 4 gta 4 o resident evil 5 simón a ver pérame en gta 4 ojojo axel master 2020 cuál es la raíz cuadrada de 121 11 12 17 21 11 muñeco de nieve en qué continente se encuentra marruecos asia américa áfrica u oceanía áfrica percho cuantas caras tiene único saedro 15 20 10 o 30 20 marulete donde surgió la tradición de decorar el árbol de navidad españa eeuu alemania o china china me lleva hemos completado la primera ronda ahora un dato interesante sabían que cuatro de cada cinco personas en el mundo me pelan toda la verga jaja ok no sabían que según la tradición el san nicolás original puso monedas de oro en los calcetines de tres hermanas pobres así dando origen a la tradición de los calcetines navideños y eso a quien le importa hinche cj agüitas el ambiente jajaja no te creas we continúa bien ahora daniloquendo 15 nos va a bailar la macarena como? perdón quise decir que nos va a cantar noche de paz ah chinga vas así música por favor es neta así es noche de paz noche de amor todo duerme alrededor entre los astros que ya no mamen ya mama verga déjese de huevadas y mejor continuemos jajaja pero estabas cantando bien bueno continuemos marulete que licor se vierte tradicionalmente sobre un pudín de navidad y luego se enciende ginebra brandy vodka o tequila espérate porque otra vez yo y luego otra difícil cambio cambio en donde se encuentra la ciudad de estambul grecia bélgica turquía o irán creo que salió peor jajaja grecia que tenemos pati de que color es el grinch verde azul rojo o amarillo verde rider cuánto es la mitad de 5.860 2.930 2.430 3.800 o 2.830 carajo m 2.830 muñeco de nieve cuál es el símbolo químico del platino pl a u h g o p t r panchito cómo se dice ardilla en inglés jorsé army skirl ardillation ardillation río quillipollas cómo se llama la liga profesional de primera división de fútbol de Inglaterra league 1 premier league serie A o la liga de team marine premier league así es cierto tenía el comodín jaja le atiné payaso completa la frase correctamente visto la serie as con z as con s as sin h o aigar 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 smoke cuál es la capital de rumania Copenhague sofía bruselas o bucarest bruselas cj a qué país le corresponde esta bandera suecia suiza noruega o ninguna de las anteriores en cambio ya usaste tu cambio de pregunta no no quiero decir que cambien al conductor cómo jaja nada suecia chevaco carlos cuántos huesos tiene el ser humano adulto 204 260 206 o 196 206 206 javier cuántos reinos tiene santa 8 9 6 o 10 10 axelmaster 2020 según la mitología nórdica quién es el dios de la guerra ares tor guipzilopochtli o tir tir sweet como se dice yegua en inglés yegua is jorsé sigul o winkle winkle ay no que pendejo fercho es un dulce hecho de almendras miel y azúcar también se puede hacer de chocolate polvorón pretzel turrón o buñuelo en pretzel plus como se le denomina el resultado de una división producto dividendo cociente o sustracción cociente la ronda 2 ha finalizado ahí les va otro dato interesante el rey guillermo primero de inglaterra fue coronado el mero día de navidad en 1066 descuiden yo le pregunté así sweet punto menos a cabrón pero si yo solo a callar punto menos he dicho bueno venga para acá y le perdono eso no vaya sweet ha de querer que se la mames pues todo sea por ese punto perdido que verga a ver donde se paga nada de eso no hay nada de que preocuparse mira solo ve y lánzate por mas ponche no nos va a alcanzar ah y también los vodkas no conté con que pati se chingara una botella completa y eso que apenas vamos empezando papi son para ayer sweet vamos aquí te esperamos lo que me faltaba una ebria participando puedo jugar en su lugar no no guapo ya puedo segura segura échale bad bully supongo que no va a poder hay que si ya dale simon ya continuemos deja que venga sweet con lo que le pedi 20 minutos después sobres ahí tienes excelente sweet se te perdona tu punto perdido continuemos con la ronda 3 rider cual es el quinto planeta mas cercano al sol mercurio jupiter saturno o marte jupiter carlos cuantos puntos vale un touchdown 5 3 7 o 6 6 payaso cual es el primer elemento de la tabla periódica helio hidrógeno oxígeno oro oro pati en que paises tradicion salir a patinar sobre el hielo el día de navidad después de la comida familiar australia bélgica argentina o alemania australiana ay que malo cj que tipo de ángulo es el de 180 grados agudo grave obtuso o llano ya no hay cambios ya sé ya no me la pela sweet río gilipollas como se le llama al miedo a conducir un vehículo claustrofobia amaxofobia acrofobia o epetofobia a ver claustrofobia tiene que ver con santa claus así que esa no amaxofobia ni idea acrofobia me suena a la ne esa tampoco y el petofobia me suena a la herpes esa menos entonces voy por amaxofobia javier soprano es para voces femeninas y tenor para voces masculinas verdadero o falso falso a que bien muñeco de nieve cuántos metros de ancho mide una portería de fútbol profesional 2.44 7.01 8.15 o ninguna de las anteriores ninguna de las anteriores luz cuántos kilobytes equivalen a un megabyte mil 999 1024 o 10 1024 smoke si pedrito tiene 200 dólares y gasta el 60% de su dinero cuánto le queda 100 dólares 80 dólares 140 dólares o 75 dólares a ver si imaginamos que lo gasto en unas hamburguesas y tacos en 80 dólares qué rico Sweet qué país quedó campeón en el mundial de fútbol de 1998 Brasil Alemania Francia o Italia Francia Panchito en qué país se celebraron las olimpiadas de 2004 Atenas Pekín Londres o Sydney Londres puta madre no más no doy una Axel Master 2020 qué autor escribió la obra Annabelle Lee Edgar Allan Poe Arthur Conan Doyle Charles Dickens o William Shakespeare Pido cambio pido cambio no no me la juego Charles Dickens o rayos Fer cómo se dice Feliz Navidad en inglés Happy Year Merry Christmas Happy Together o Merry Bell Happy Year o si es cierto qué güey Marulete cuál es la fórmula para obtener el área de un círculo base por altura entre 2 pi por diámetro pi por radio al cuadrado o 4 pi facilísima pi por radio al cuadrado y así es como se fue la tercera ronda y aquí va Jurgen con su dato que nadie pidió ni le interesa otra de esas CJ y te descalifico mis huevos bien ahora tú CJ tendrás que mamársela a Alex Gil Fontes qué? a chingay por qué a mí? jajaja nada era broma dejando esto de lado yo les pregunto y si hacemos un muñeco jaja está bueno ya pasemos a la siguiente ronda oye pero CJ no ha pagado tiene que hacer algo así como su hermano que fue por ponches y bocas em, si no le haré nada a Alex descuida esto será sencillo mira, como castigo y para perdonarte ese punto perdido harás lo que Alex te pida hacer por la siguiente ronda ojaja, esto será divertido quiero que CJ participe la siguiente ronda sosteniendo el consolador de Raider y estando en calzoncillos hijo de cuidado con esas palabras CJ ya lo oíste mierda ronda 4 continuemos y 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 el juego ha finalizado después de cinco rondas así quedaron los resultados CJ y el tío gilipollas como los finalistas al ser los que más preguntas acertadas tuvieron El juego final será igual que la edición anterior Les haré una pregunta, y el que me responda primero correctamente será el ganador Pero también, el que me responda primero incorrectamente perderá, por lo tanto el otro ganará Así que cuidado, que el anticiparse tiene su riesgo ¿Preparados? Aquí va Ah miren, al fin ella me respondió Jaja no se crean Ah, resulta que fue la pregunta que descartó Marulete Y dice ¿Qué licor se vierte tradicionalmente sobre un pudín de navidad y luego se enciende? Ginebra, brandy, vodka, o tequila A ver veamos, si ya le atiné a todas, ¿por qué no atinarle a esta? A ver piensa tío piensa, ¿cuál será? Es mi primera final, y vaya que quisiera ganar Creo saber cuál es la respuesta correcta Sin embargo, el tío sufrió bastante la edición pasada perdiendo la final Y si pierde de nuevo, su reacción sería fatal Carajo Feliz navidad tío CJ, tu respuesta es... Ginebra Incorrecto Tío gilipollas, acabas de ganar los juegos de Jurg en cuarta edición Felicitaciones Te llevas a casa 4 millones de dólares Por fin, por fin, por fin, por fin, sabía que podía, y nadie confiaba en este filipollas Muchas, muchas gracias a todos Bien jugado CJ Llegamos lejos Así es Felicidades tío Te lo mereces Nos la pasamos increíble Que estén aquí me hacen tan feliz Estas fechas tan lindas Llenas de alegría De amor De brindar Y claro De compartir Feliz navidad tengan todos Llenas de alegría ¿Qué? Oof ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.